Martes 1º de Mayo Así fueron sojuzgados los hijos de Amón. Hueses 11.33 Jefté sabía que necesitaba la ayuda de Jehová para liberar a Israel de los amonitas. Le prometió que, si le daba la victoria, entregaría como ofrenda quemada a la primera persona que saliera a recibirlo al volver de la batalla. ¿Qué tendría que hacer para cumplir esa promesa? Jehová odia los sacrificios humanos, así que está claro que Jefté no tenía la intención de sacrificar literalmente a nadie. Según la ley de Moisés, la ofrenda quemada se entregaba por completo a Jehová. Por lo tanto, Jefté estaba prometiendo que ofrecería a una persona para que se dedicara exclusivamente a servir a Jehová en el tabernáculo toda la vida. Dios estuvo de acuerdo y lo bendijo con una victoria aplastante sobre el enemigo. Cuando Jefté regresa de la batalla, la primera persona que sale a recibirlo es su única hija, a la que tanto quiere. ¿Cumplirá su promesa? La primera persona que sale a Jehová en la mayoría de los conocimientos humanos. La primera persona que sale a la mitad de los 그게 diferentes faminos. La primera persona que sale a unaрим sea, a la que tanto quiere. La primera persona que sale a laалы y a la camilla. ¡Gracias! Gracias.